Brasil, falló Cubero, flojo el arquero, Doria y después finalmente creo que Velázquez en contra en el intento, en el afán de sacarla, así descontó Brasil, con otro gol en contra mirá vos como está Brasil, Uruguay gana 2 a 1 ahora, en 26 casi, del segundo tiempo estaba esperando que termine la jugada para pedirte ayuda y recordarme cuántas veces había llegado a Brasil se pasa al arquero, no hay infracción, sale débil, se le escurre y cuando está el intento del capitán por sacarla de Emiliano Velázquez en la pelota ya había entrado, Doria lo festeja como si lo hubiera hecho él, al igual que Mateus